¡Uhh! ¡Uh! ¡Vamos a ver aquí! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Caltar! Que aprendiera ¡Huy! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Prepárate! ¡Para que sientas! ¡Prepárate para que sientas! ¡Uy! ¡Hey que arroyo Plebes! Aquí estamos una vez más. ¡Prepárate! ¡Vinimos a mi unidad! Porque la última vez compré como tres unidades. Y no las hemos visto. Así es que les quiero enseñar. Nomás llegamos y las pusimos. Porque andábamos chicoteados. Estaba lloviendo. Era un relajo. Y mire todavía está el clima medio casustón. Está haciendo mucho frío. Pero pues haciendo sin su aire. ¡Ni modo! Vamos a darle gas. Y les voy a ir enseñando lo que está aquí. ¡Uh! Mira nomás. Ahí cayó ese. Y bueno pues. El rollo está de aquí para acá. Solo voy sacando de aquí para acá. Y les voy a ir enseñando. Pues vámonos de una vez con esto. ¡Vaya! Está esta aquí. Esta nuevecita era. ¡Nuevecita! Y es que ahí está esta. A ver déjame le muevo para acá la puerta. Aunque la camarógrafa ahí anda. Como que quiere agarrar la puerta y no la agarra. A ver. ¿Cómo no la agarra? ¿Qué la agarra? ¡Ja ja ja! La veras cachado amor. Bueno pues ahí está. Tiene este para las pelotas. Este. Pues se mira muy bien. Estuviera chilo. Mira. Prende la luz. Ahí está. Mira. Tiene batería. Y para cargar el USB. Ahí está. Así es que. Que perrona cosa nos sacamos de allá raza eh. A ver. Tiene un. Oh si. Ahí está aire. Compresorcito y todo. Está nuevecita raza. Que perrona. Mira. Si es que la voy a hacer por un lado. Super. Aquí están. A ver. Aquí tiene el. El recibón. Mira. Vamos a ver cuánto vale. 100 bolas. Mira. 96 pesos. Ahí está. 96 dolaritos. Ahí está raza. Jeje. Que bien. Que perron. Ya comenzamos bien machine. Esta que me moría de ganas de andar aquí ya. Porque. No hombre. Mira raza también. Esta venía ahí. Todo esto. Mucho de esto. No hemos. No hemos chequeado raza. Nomás lo metí. Y vámonos. Pero miren. Lo que está aquí también. Es una. Una vicio. Es una bocina. Miren. Es una bocina. Y aquí está adentro raza. Viene con su controlito. Miren. Este es para los cuartos. Para. Jugar los. Los playstation. Y todo ese pedo. El ruido. Está nuevecita. Se mira nueve zonas. Si la usaron. Como que si la usaron. Pero se mira bien. Así es que. Que buena bocina. Mira. Mira. Y no la quiero poner abajo. Porque está mojado. No tienes. ¿A quién es? No. No hay mesa. Pero aquí mera. Ahí está. Tienen raza. Mira perrona. Oh. Mira guaya. Aquí tiene. Para su. Y todo eso. Está muy bien. Esta bocinita. Gente. Así es que. Bien. Cuajadote. En la mera neta. Este es su cable. Y miren. Ahí está. Aquí van sus conexiones. Atrás. Aquí le puedes poner. Pues aquí va el power. Es vicio. Miren. Ahí está la marca. Y todo. Men. Que perroncísimo. Y esto se cuelga en la pared. Raza. Qué machino. Es. ¿Sabes qué? Si no la vendo. A los plebes. Le va a servir a mis hijos. Ahí en su. En sus juegos. Esos que tienen. Del PlayStation. A ellos le va a servir. Ya la puse abajo. Pues ya qué hombre. Miren raza. Este también está nuevo. O se mira la caja. Pues no sé si está nuevo o no. Pero ahí está. Oye qué frío está haciendo. La neta que sí. Espero que se hayan pasado una Navidad bien perrona raza. Este. Les deseo lo mejor de lo mejor. Ya saben. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Y. Pues aquí está la banquilla. Miren. Ahí está. Viene con su cable y todo. Así es que. Pues está bien encontrar chicharitas así. Muy perrona. Eso es lo que queremos. Y no me quería quedar sin enseñárselo. Porque pues. Ya ven que. Que andan unos chicoteados comprando aquí. Estos son jueguillos también. No sé de qué. Pero ahí están. Así es que. Vamos a hacerlo por el lado. Tengo frío raza. Ahí está esto de aquí. Esto que son. Este es de este no. Mira. Este está nuevo aquí. Está nuevo aquí. Está nuevo también raza. Miren. Estos si están en la caja. No como el último video que me dejaron sin nada en la caja. Todos estos lo tienen en lo bueno. Así es que. Ahí está ese set. Es muy bueno también. Ay. Que frío. Unos aguas. Unos zapatones. Nueve. Mira. Hubiera sido un regalo bueno para navidad. Loco. Bueno. Pues ni modo. Ni modo. Este. Todo esto hubiera estado bien para regalar. Aunque esté semi nuevo. Estuviera bien. Porque está en la caja. Bueno. Pues ya se hizo. Aquí están estos. Neta. Que está haciendo un frío raza. Y yo estoy bien pirata. Que ando así nomás. Este. Pero pues les quería enseñar la camisa de los Sonics. Y también este. Les quería dejar saber. Que mi esposa me diseño esta para navidad. Fue mi regalo de navidad. Esta gorrita. BRS. De boga rescatando storages. Ahí está. Y también el sas por aquí anda. Así es que. Bien agradecido con ese regalo amor. Muchas gracias. Y que perrón. Mira. Oh. Las cositas esas son para este. Swiffer. Mira. Nuevecito raza. Como la ven. Bien nuevecito. Así es que ahí está este también. Tantas cositas que había no raza para regalar. Miren. Palagreña. Muchas. Estas cosas. Pulseras. Pulseras. Yo pensé que para el pelo pues. Opa ahí está. Aja. Esto de aquí que. Vamos a ver si lo tiene. Son pinturas y todo ese rollo. De arte. Mira. Shhh. Que bien raza de guachín. Ese se lo hubiéramos regalado a uno de los chamacos. Para que sean. El yacho. Para que sean un rayadero por ahí. Jajaja. ¿Verdad? No hombre. No me la hubiera acabado con este loco. Miren. Aquí hay otros zapatos también. No. Oh. Está como tapado aquí. Ahí está. Airen. A ver. A ver. A ver raza. Ay. Oigan. Aquí hay unas chacharillas raza. Eh. Pues para la cara yo creo. Miren. Unas cremas nuevecitas. Ahí está. Y bueno. Pues aquí está la cajita. Es todo esto que está aquí. Lo vamos a. A poner ahorita junto. Para que se vaya todo junto. Miren. Raza. Este para el tiempo de calor. Un pony. Para la alberca. Miren. Un unicornio. Un unicornio. Si es cierto. Yo dije que un pony no. Jajaja. Ay. Ahora si. Este que. Oigan. Este es un. Un. Uno de esos palmar. Un shelf. Miren. Ahí están las patas. Está esto. Está bien. Se lo vamos a llevar a vender así como está entero. Miren. Este de aquí es un mueble. Mira. También está mueblecito aquí adentro. Ahí está. Cajoné algo. Creo que lo puse alrededor. Va así. Ahí está. Arrasel. Que lo miren. Que fríasas. Lo con esta. Machín. Que está pegando esto. A ver. Vamos a. A ver aquí que rollo. Esto es una. Para como. Nomás para rayar pues. Oigan raza. Esto que está aquí. ¿Qué es? Pues sabe. Pero mira. Está medio raro. No sé. Ahí está. Está bien feo. Eso sí eh. Pero quizás de como. De colección o algo. No. No. Pues a ver. Ahí está este. El año del caldo también. Del noventa. El bar. El Simpsons. Está. Unas chicharías. Este del Star Wars. También está viejito. Miren. Está viejito. El que sabe. Es el Jordan de este. Qué pedo. Yo no sé. Eso de los juguetes. No sé. Está bonita. Está bien rara. Y una antena. Y unas cosillas ahí. A ver. Vamos a ver esta. Esta que está aquí. Vamos a ver esta de aquí. Ay. Au. Mira. Me cae una gotota de agua aquí. Qué rollo con eso. Me saco de onda. Vas a ver loco. Y ahí está. Mira. Ahí está. Qué maldad. A ver qué rollo con esto. Bueno. Pues hay chacha la raza. Vamos a abrirla de volada aquí. A ver qué rollo. Ah. Está vinilado. El agua. Por qué te estás burlando de mí. Vaya. Aquí está un caballonzo. Está bonita. Está más chine esta. Mira. La podemos poner en Navidad pues. Ay. Uno no tiene. Es completo aquí. Oye. Guaya. Se conecta y hace como. Algo así. Oh. No hombre. Este compa anda todo desarmado. Pero que tiene. A lo mejor raza pues toda la interesa. ¿Verdad? Mira. De aquí corazoncitos. Corazoncitos. Puros corazoncitos. A ver. Vamos a coger. Ay. Otra vez. No saben qué raza. Me voy a hacer para acá. Ya me trae laza. A ver. Unos lentones. Vamos a ver. Nada. Oakley. Mira otro. Uh. Ahí está otro. Están estos corazones de aquí. Reza. Están raros. Están raros. Mira. Los ositos. Están raros. Están raros. Mira. ¿McDonalds? Buenísimo. Mira. Está bien. Juguetitos. Ey. Qué será esto. Oh. Para aprender a tocar la trompeta. Estas son para practicar de la trompeta. Ey. Ahí está. Esta. Esta. Este. A ver. Aquí hay algo. Mira. Este de aquí. Además. Como juguetitos. Allá adentro. Mira. Este viejito del. Charlie Brown. No. Así que no. Acá. Es de los. Del McDonald's. Mira. Está este de aquí. Está una cosilla rosa. Quieren. Cositas. No más. Ahí para que lo miren. Y vamos agarrando. Otra. Ya. Eso ya sería. No más rosa. Vamos a agarrar. Vamos a seguir aquí abajo. Mira. Pero si hay. Hay cositas. Pues. Teníamos que enseñarle esto. La neta que. Ya no estaba a gusto yo. Porque. Me hacía falta enseñarle. Mira. Otra agua. Mira gente. Está lloviendo. Bueno. No lloviendo. Del techo. Me está lloviendo a mí. A ver. Que es esto. Sensor. Scope. Ah. Será. Para una pistola. O algo. Eso sí. Allá se nos quedaron viendo unos vatos. A lo mejor me conocen rosa. Que es esto. Es. La cleaning. Algo de mi cabeza. Oh sí. Pero. Pero. Se mira chilo. No. Oh. Es un telescopio. Para limpiar. No. No es para. Una pistola. O algo. A lo mejor. Limpias algo. Y eso es el. Para que estés bien cerca. Que perrones. Con escopio y todo. Telescopio. Bueno. Pues vamos a chequear. Que es esto. Porque no sé rosa. Pero ahí está. Están estos guantezones. Para la nieve. Vienen. Un lavadón. Un lavadón. Oh mira también sucio ese amor. Te digo mis manos están limpias. Toma pues. Toma porque te los ponga. Ya tú los pediste. Ya ni pedo. Miren rosa que se los ponga. Porque me los pide ah. Miren rosa. Está la pompita esta. Está bien. Una pompita para echar aire. 120 voltios. Mira. Herramientita. Está esta herramienta de Kira. Que bien eh. Hay herramienta. Mira. Mira ve. La Beribu. Esta está viejita. Loco. No. Esta es de los 90 y. No. Es de los 2000. No está vieja. Yo pensé que estaba vieja. Pero 20 años vieja si tiene. Ahí está la Beribu. Esto se vende. Mira. Todo este chasarero que está aquí. Pues. La bocina. ¿Dónde? Más bien que esa bocina. ¿Esto? Sí. Oh. Si. Es USB. Recargable rosa. Una bocinita. Ahí está. Una bocina. Unas perras aquí. Esto que será. Advance. Miren unas pinzas perras. ¿Qué será esto tú? ¿Eh? No. Es que los guantes no me dejan. Pero. Ahí te veré. Ahí iba a decir algo. Esto es para practicar algo. Y bueno. Pues tiene herramientas rosa. Así es que la vas a poner a un lado. Y. Pues ahí encima de esta. No pongo las demás. Ah. Sabes que. Voy a sacar esa bolsa. Ya que está ahí. Vámonos. Ay. Que sino frío gente. Algo. Frío. Jajaja. Vamos a ver. Este que está aquí. Bien. Bien. Este como que. Le dieron un filero. Allá. Cuando lo estaba comprando. Mira. Aquí está un. ¿Cómo se llama? Bingo. Aquí está el bingo en el raza. Para jugar. Está adentro. Ya estaba bien. Para el Navidad. O para la Navidad. Jugar al bingo. A ver quién gana. Unos 100. 200 dólares. Ahí está. Está bien. Juegos. Cositas. Mira esta. Mira nomás. Aquí hay más cosas rasta. Uy. Que feo sartenes. Para las toallitas. Unos sartenidos bien feos. Tienen rastas bien viejos. Unas pulseras ahí. Ay. ¿Quién tiró eso? ¿Qué anda tirando eso? Mira. Unas pulserías. Vamos a poner. Igual sea esto por un lado. Está muy feo. Tiene frío. Sí. Ay. Imagínate yo. No traigo nada. Encima. Este. Lo voy a poner esto. Eh. Aquí está. Esto no sirve. Esto es para el internet raza. Todo esto. Puro internet. No sé para qué. Mira. Una bolsona. Vamos a ver que tiene esta bolsita aquí. La bolsa está chila. Es de la. Es de la. Es de la. Uy. Ok. ¿Dónde el ojo? Aquí era. Eh. Déjame ir para allá. Espérate. Está llorada. La bolsa. Hijo eso. ¿Qué rollo? ¿De quién era pa? ¿Tu mamá? A pa. Te dije pa. De la esposa del Obama. ¿O sí? Sí. Yo creo que era de una señora. Esta no que es esposa del Obama ni que nada. No. Mira. Aquí está esto. Uy. Aferrado. Ya no me voy a quitar. Aquí me voy a quedar. Aunque me moje todo. Gira el Get Bass. ¿Saben qué raza? Tantas cosas se encuentran. No se hace una suera. No se hace una suera. Si tengo una suera. Ahí al agua. Pero no me la quiero poner. Porque le quiero enseñar la camiseta. Pues pues. Alguien le va a los Sonics. Ahí está. Todo lo que hago por ustedes raza. Mira. Aquí está el aretón. El otro. Ahí. Unas cuantas chicerías. Papeles. Aquí. Puño de papeles raza. Un avión volando. Dando lata por ahí. La vamos a chequear ahorita. Este. Mi esposa siempre es culca. Y se encuentra una gift card o algo. Si sale algo bien interesante raza. En esta bolsa. Se lo vamos a enseñar. Tiene muchas cositas. ¿Ve ahorita la esculca no? Sí. A respeto. Mira. Otra. Otra bolsona. Uy. Maquillaje. La marca es. Cristal. Algo así. Christian Lacroix. Algo así. Christian Lacroix. Algo así. Se oye buena. No se oye mal. Oye que tiene. Que te gusta. Una agua. Una chasaría. Pero no. Les enseñaré a ver esa. Pero. No se canso a ver. Quieren. No, no, no. Noté que le chequeé a mi esposa. Vámonos a lo bueno. Vámonos a lo que viene. Allí puede ver algo. Un ratillo. Uy mamacita linda. Que frío. ¿Qué es esto? Un microwave. Ah. No manches. Tiene un microwave. Esta bolsa. ¿Quieren brazar? Y si es. Mira. Mira que bonito microwave. Está sucio pues. Mira una cadena. Una cadenita. Una cadenona. Mira. ¿Quieres? 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 Si te pusiste los guantes. Si. Tiene una cadena. Uuuh. Que sucio. Hijo de sus nombres. Ni que sea le hagan limpiado. Me encurge este. Miren. Aquí hay una. Una pulsera. Pulseras. 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 A ver que tiene esta bolsita loco. Mira. Como sucia pero interesante. A ver. Que friazo raza. De verdad. Que friazo está haciendo. Esto no se de que es. También es lo mismo. Para lo. Mira. Está todo este espectro. Para el cable que no. Un espejazo. Está muy bonito. Ahí está. Este. Estas cosas de aquí. Ahí está. Ahí está. Ey. Un peluco. Un guache raza. Uy. Esta si me da cosa ponérmela. Esta bolsa mira bien fea. No manches. A ver raza. Que más hay por aquí. Vamos a ver esta que se quiera. Esta de aquí. Vamos a ver. Esta bolsa vamos a agarrarla. Quiero sacar las bolsas rápido. O sea. Basura o no. Yo tengo que esta es basura también. No sé. No creo. Mira. Más o menos. Vamos a ver. Que se ve con esto. Eh. Este si tiene. Pero se va a desarmar todo ese. Este. Este pare que no tiene. O si tiene también. Tiene eso. Mira. Está esto también. Para que es todo esto. Para que es. Para que. Esta nuevo este. Está nuevo. Si te lo. Ahí esta. Ahi esta. esta este tambien tambien de esos algunos se sabían este si lo abrieron estuvo abierto y parece que hay unas almohadas esta ropita esta bolsita y unas almohadillas aqui esta otro tambien esta adentro y ahi esta voy a pasar esos juguetillos si estas son las almohadas unas almohadillas miren lo malo que esta aqui miren un drone este drone esta perro se mira bien ahi tiene camarita y todo esta esta un drone bien perro ojale que este entero se lleva mas y menos vamos a ver si encontramos esa para cargarla y esto que es juguetitos son juguetes pero ahi deben de aqui tornillos no se vamos a ponerlo aqui el hoyon que esta aqui una bolsita estas bolsitas me gustan porque a veces tienen cosas miren que mas tienen las pinzas estas para las nueces un quebranueces ahi esta esta bien perro este ahi me la llevo comiendo nueces en el swami miren la ollita que mas chince mira un control no se de que sera raza pero ahorita lo vamos a averiguar ahi esta bonita esta para venderla en el swami porque dices que no hay gente que le gusta este estilo raza mi esposa esta diciendo que no calmenla por favor mira nomas que dices que no motorola con que este el otro esto esta bien raza esto esta entido vamos a ver que rollo ahi esta airen complete ah le faltan dos ahi pedo tomo como quiera sirve ahi esta herramienta una camara no si si es una camara que es un juego mira 30 dolares esta renta tu no aguante para el golfo o para fútbol no se esta bolsa esta llena de chacharas puras chacharas bien feas pero o no aqui tiene un uu esta quebrado chacharias ahí feijonas vamos a ponerla aqui a ver que mas hay por aqui este este porque ah este para calar una baica y yo tengo una ahi en la casa que compre el otro dia la voy a llevar esa una carretita que compre para el yashua para que se suba miren nomas es un cuchillon ahi esta viejito ahi esta bufalo se llama viene con todo su acuect miren ahi ahi esta este chacharas mira aca esta el otro cuchillo es un cuchillo viejito esto no se para que son otra bolsa era en raza con chacharas tal vez hay una que otra herramientia aqui miren ahi esta este compresor es un compresor este ahi esta es un compresorcito esta viene esta saliendo chisaritas la cruz esta una cruceta porque me pegas con la camara jajaja raza me andes contando mi señora contoy la camara me golpeo estas son unas clams estas clams estan buenas tambien para la chamba de la carpinteria aqui se amarra pum que caja ya hay que vino vamos a ver aqui miren vamos a ver esta raza de aqui esta esta camarita esperemos que la tiene ir a hacer una camara ojala ojala que la tenga ahi aqui esta dentro parece aqui se siente pesadito mira si esta esta es ahi esta el raza nuevecitas para que ir a otro regalo vey jajaja por que no me quites hubiera dicho hubiera regalado mira esta para un carro dash camera damn ahora si que que tan perra ay como pesan tambien pesadillas raza a ver si es cierto que lo pesado es lo bueno vamos a ver que rollo mira ahorita vamos a enseñar eso loco mira algo bien ahi vamos a ver que hay aqui esta es buena marca vodka no no creo lo dice esta es armando esa no sirve jajaja a ver ir en raza nuevecito es para para paneles solares no solar ring dice solar que dice solar algo de solar algo de cosas solares mira hay otra nuevecita una bolsa no las voy a abrir raza porque tan nuevas de paquete para que las saco son bolsitas nuevas esas este mac mac es buena marca orale pues ahi esta vamos a ver aqui esto que es una calculadora una vieja eso se vende creas o no se venden en el swami oh my god prepárate prepárate para que sientas prepárate para que sientas dice aquel a ver a ver a ver que rollo que rollo con el pollo a ver no esta no esta miren nomás lo que esta aqui bueno por los audífonos hay tan raza son de la samsung galaxy yo pensaba que si estaba de verdad sabes por que por el librito esta pesadito te das de cuenta que esta ahi pero esta bien tiene los audífonos tiene asi cositas pues se pueden vender ahi esta con tu y toda la cajita otra para la collection ahi esta raza mira nomas no oh si esta prendida raza que perra bueno raza pues esta otra camarita para la coleccion olympus esta se va a poner aqui porque me la voy a llevar esa me la voy a llevar yo a ver que tiene esta bolsita ahi la que perro men tantas cositas que están saliendo ahora para navidad para la otra navidad ahi la guardamos ahi estoy jugando una bolsilla esto no sirve parece esto es de un vas aqui que que rollo con esto mirame es una mixer no hamilton hamilton beach ahi esta esto todo esto se vende raza la neta que todo esto se vende este mira un béisbol de los diamonds oficial pues a la venta se van a la venta esto no se para que es tambien mas venta estos no te sirven para el silicone no no verdad ok y estan unas cosillas aqui y este cuadrillo mira ay aqui esta boga rescatando todo recién sirven dándose un baño ahi ando pero este esta güerito yo te emprieto ahi esta y este chesearito que andan ahi adentro hay un carrito la venta black and decker aqui habia un taladro nomas que no esta otras cosillas esto va a estar interesante mira lo malo que esta una gorrona de los LA tambien tienen raza estos de aqui pero parece que estan un poquito maltratados no todas las cuajan parece nos matan doblados raza son unos michael jordan como los que traigo yo son jordan ahi esta ya saben que a mi me gustan los michael jordan y son de mi numero pero necesitan un lavadon bueno estos machin aqui esta este aqui esta el otro ahi esta el par chance de lavándolos se alivaran un poquito y si no pues ahi los he hecho a la venta hay gente que sabe reconstruirlos estos o asi entre mas viejos mas les gustan no se que se debe pero yo creo que por la coleccion o algo asi era otra pelota bueno hay chasaritas aqui este una garmin oh este es un gps de garmin no prende nada nada no prende ok esto es un casquito siren a los que le van estos equipos ahi esta otro reloj pero es de mentiras me cabulearon mira los que le gustan a mi hijo a yashua son boomerang mira para el playon ahi lo miraran chicoteado con estos boomerang mira como le encanta tirar la boomerang alla en el como se llama en el playon asi es este loco esta rompida la bolsa mira hijo es casio ya marca casio en raza ay no manches se mira una besita tambien mira bien cuidadita te digo la raza no mas deja sus cosas asi buena camarón aprenderá que aprendiera raza no se me andaba cayendo tu si no fue al redes mira ahi tu estas me dice como si yo fui que lo hizo al redes no oh my god mira esta este ahi lo tiene adentro raza aca esta mira ahi se alcanza mira la esquinita mira ahi esta pero quiero que lo miren ahi esta y bueno pues raza aqui esta este y esta ay me asuste bien gacho yo pense que lo iba a quebrar mira otra de esas como de estilo de plata de esos de plata pues como dicen mira aqui esta un blackberry no no es blackberry ah no viejito mira como se hace esto como se hace ojo touch screen ahi lo voy a quebrar mejor lo dejo ahi esta raza mira otro we sports esto es tan caro sabes que que ando haciendo con esto aqui va para aca va para aca raza vale si es un bugger pues no venden lo bueno nada que es la buena la neta lo bueno nos corresponde raza por todo el jale que hacemos esta una luz ahi esta una lucia bueno aqui en esta bolsita o querias uno de estos o no? ahorita andas peleando uno ahi esta va ya no me deven nada tiradera para el ipod para que lo tiras para que lo tiras y parece que aqui de aqui ya es todo racia esto de aqui pura chasaritas ahi la vamos a buscar mas al rato y la vamos a buscar si hay mas chasaritas pues la vamos a enseñar dejame mover esta cajita de aqui no aqui sale para allá aqui arriba de esto ahi vamos raza neta que vamos chicoteados este mira esta bolsita que esta aqui vamos a ver que rollo esta de aqui mira ahi esta raza mira no ay ni se que es raza no pero guasha guasha mira no mas mira no mas racita oh tan viejita pues que tiene la cosa es que encontramos gente cosa que puede ser vendible mira no mas canon puede ser vendible es dinero que agarramos raza osea ya que invertiste pues se va a recuperar ah mira esta otra ahi esta raza algo viene pues si jalan las cosillas las podemos vender es lo que a mi me esto no esto es para como para fumarlo ahi esta miren estas llantillas hasta las llantitas 5 pesos que no ven por las llantitas son 4 ahi esta 4 llantitas que obre ahi esta clavos estos son clavos o tornillos mas tornillos mira guasha a ver por si nos falta uno aqui tenemos jejeje y todo eso que esta ahi raza y sigue tirando cosas tu camarógrafa la camarógrafa raza alcanza tirando cosas asi que que perron no raza ahi esta vamos a dejarlo ahi vamos a ver que hay aqui las metalitas no es frío de a ti esta es la dice mira nomas que escoba tan chula ahi ahi esta la voy a armar vamonos vamos a abrir esta son bastante chasher raza todo esto de aqui falta raza todo esto esta cajota vamos a tener que regresar y hacerle la segunda parte raza porque es bastante tambien no quiero no quiero mira nomas puro cochinero marca Guess sera buena la Guess a cuanto le gusta la marca Guess por ahi pues una Guess ahi tiene cosillas pero la vamos a tener que esculcar tambien mira ujuy mira nomas que buen regalo hubiera sido para alguien que tome pues este la rosa esta enterita briny de paquete pues ahi esta la rosa al que le entre ahi pues le va a entrar mira tu tono que tu ocupas siempre peleas por eso se la lleva peleando conmigo que donde estan ya lo para navidad si que puedo traer si ya lo vendiste si que quien sabe que no tu me ayudaste a venderlos le digo yo no fui solo me echan la culpa mira nomas para las carnes asadas ahi esta mira ponlo a un ladito carne asada y luego aqui anda la Ariel a ver sirve o si sirve a ver hay tarras ya una sirenita para la venta esto de aqui una bolsita para la venta unos juguetillos una bolsa uuuh 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 vamos a ver aqui mira un encendedor ahorita la vamos a abrir se siente bien pesadita algo se oye bueno hay dos preciosarias aqui que la vamos a esculcar y a ver que la sacamos pero hoy hay unas coritas por ahi una dos y y y y es dinero mira mira dice cincuenta centavos aqui ah pues son propenis no mira estas las coritas te dije que se oye una corita por ahi ahi esta aqui esta otra corita eh pues que tiene es dinero unos cincuenta dos dolares mas todo esto es como tres dolares no si esta bien que no rosa ya es dinero que ya no se tiene que vender nada ya tienes ahí dos dolares cincuenta tres dolares ahi ahi que perrona les digo que son sorpresas ajay que estilo man que es todo esto y bueno vamos a ver esta que esta aqui rosa ay ya tire algo no se que era algo descalabre por ahi vamos a ver estas cajitas de aqui se miran interesantes pero no tiene nada esta miren rosa aqui esta otra y guasen lo que esta aqui adentro es igual que los otros que sacamos ahorita se mira bien eh no se se miran interesantes verdad que si tu que piensas que si mira aqui tambien esta otro uu parece que si lo tiene ve esta como mojecido no es que mira pero guasha ese tiene un papel ahi a ver leele a ver vamos a ver que dice el papelillo de volada este esta interesante aqui se miran cosas como aqui esta ni nada nada esta este reloj mira vale esta este reloj aqui tambien pienso que esta lloviendo todavia vamos a ver vamos a ver si sirve es el battle decoration no se pero se mira bien este esta battle decoration va aqui adentro ok lo vamos a dejar ahi esta esta mona aqui una monilla bien rara estan como rarillas las cosas este hay gran collacito colla raza oiga son ositos de eso en las filipinas son ositos como de marbo son de marbo esos ven esta bien a ver oigan las monitas ahorita agarramos una no hace rato de estas hay muchas era tres estan tres de estas monas raza esta interesante con esta cosa y esto que que es una campana no se esta tan rara la neta esta tan rara estas cosas ahi esta eso aqui otra cosa vamos a ver oh esto es como un perfume mira nomas old purity purificador o que sabrá la cancion pero por ahi lo voy a dejar como esta raro que esta muy viejo voy a ponerlo aqui para financiarlo a ver mira esto tres viejitos verdad esta mira esta esto de aqui tambien tiene como letras ahi o algo vaya todo lo que esta aqui es un salero de un barril un salerito vaya mira esta esta otra monita mira otras monitas otras monitas que rollo con estas monas aqui esta otro un pavorreal no se indias no como indias viejitas esta como viejito esto raza mira un salerito viejo ahorita era guasa todo lo que hay mira otro ese guajolote mira un joyerito mira ah no tiene nada este era un joyero raza mira un salerito guasa todo lo que esta aqui son cositas interesantes plebes mira estos de aqui unos aretes ahi estan mira de una plumita indian hand made sterling silver son de plata son de plata esto raza ahi esta lo voy a hacer por un lado este es de un joyerito les digo guasa todo lo que hay guasa los de estos son hechos a mano no estos son hechos a mano guasa pura piedrita cuánto jale no es esto raza que bonita artesanía miren guasa esta perra no ve mira nomas mira las piedritas mira guasa pura artesanía raza dicen nombres ahí unos nombres de las piedras mira los ositos de madera no se que es no son los mamos de piedra son como de piedra tambien que perro esta interesantona esta bolsita mira mas que bien raza mira nomas este de aquí mira son puros de esos de piedras mira las piedras estas son piedras bueno no no a ver ahí tiene algunas cosas que dice aquí no lo entiendo o 1050 50 son son de venta esto parece mira otros por ahí salió volando el otro parece mira son de plata mire dice que son de plata genuinos hand made dice que son de plata mira estos de aquí son perros son aretes tambien son sterling parece mira 22 dolares valia si van a ser de plata pues bastantes cosas de plata llevamos aquí sin querer ir a la piedrita tira la piedra sin querer queriendo este jale un arete esta perro esta bien buenas cosillas nos hallamos raza sin querer queriendo ahí esta mira mira el estilazo con el que se lo aventaron uuuh estos de aquí ve 49 dolares 49 dolares estos pero watchen como se miran son unos aretes bien bonitos raza y aquí está el precio atrás mira porque lo watchen 49 también ve sterling ahí dice mira apenas se cansa mirar ahí se lo cansa mirar las letritas chiquitas dice que es sterling y sterling es la plata que viene sin querer queriendo raza bueno pues tenemos esta cajita la cajita esta de aquí watchen esta también mira también este esta cajita tiene algunas cosas ahí los aretillos y todo eso pues no fue bien con esta toda la platita se vende esa cosa rara todas las monitas estas también que también rara a lo mejor y valen algo un chile un chile raza ahí le doy un chilito ahí está y aquí hay otro de estos mira aquí está otro también sterling silver mira nomás todo esto que está aquí son casete viejitos viejitos mira son 8-tracks nat king nico wow todo esto está viejito man a ver que más hay por aquí vamos a ver aquí vamos a ver a ver que rollo mira también están los casetes ahí que loco no nike para jugar golf ahí están estos también que es esto guacha es una de estas para películas una un dividino aquí se pone el dividino raza lo irá otra perrón este está bien está más chimla está bien cero a la venta miren aquí están unos le pones el teléfono adentro a estos y por aquí ya miras te lo pones y empiezas a mirar el juego todo acá bien perrón te he oído que unos vales pero yo no yo no conozco las marcas esas ahora hay perfumes mírame estos dos quién sabe qué marcas pero o aftershave este es de hombre este no se sabe ¿verdad? ok mira lo que está aquí guacha número 20 no está sign no está firmada no pero esto está interesante déjame lo pongo aquí un jabón unos aretillos ahí están earrings fashion y por qué me tumba la ilusión si es ¿cómo la ve rosa pues? con la vane o con la rosa ¿cómo le dicen ustedes? pues rosa vane ahí póngale a ver cómo le quieren decir ella se presta ¿sigues con rosa? pues yo no fui fueron ellos ¿quién le puso rosa rosa? ustedes ¿verdad que sí? un saludo al suscriptor que le puso rosa mira qué bonito un saludo para los suscriptores que le pusieron rosa a mi esposa este la franjeta que chilo también le quiero mandar un saludo al martensillo de Mexicali hay un abrazote bien chilo carnal un saludo también para para Silvia Encinas de Arizona otro saludo para todos los que nos están mirando ahorita de allá de parte de México es de Argentina a todos los de Argentina también a mi compa Smich creo que así es algo así pues ahí le voy un saludazo a mi compita y a toda la raza pues que en verdad se porta bien chilo con uno este andamos un poquito ausentes porque pues andamos bien ocupados rosa pero gracias a Dios aquí estamos este también tiene para que no les haga sobres y la mineraleta pues estoy feliz porque ya regresé otra vez aquí aunque sea agarrar lo que no les había enseñado pero aquí estamos ya lo demás es como maquillaje revuelto todo eso y las que quieren mirar está un poquito de sucio aquí está un poquito sucio pero les voy a tratar de enseñar después a si sale algo bien interesante se los enseño rosa y ahí le damos un saludazo para todas esas personas que son mexidas así que siempre nos están siguiendo y que son tan fieles ahí muchas gracias de verdad y aquí hay una bolsita con cosas y la verdad estoy bien agradecido plebes porque pues ya casi somos cien mil plebes neta que si gold plater son plateos de oro dice ahí estás como unos aretitos unos aretitos dice que son plateos de oro ahí está ese estos son silver plater estos son plateos de plata dice ahí y está una cadenona oh va la cadena y todo pues esto junto los aretitos la cadena ay ya se voltea donde lo toco ¿por qué te volteas? ahí está ¿tú piensas? y bueno pues esto es lo que encontramos aquí hasta ahorita en esta caja y lo que vamos a hacer vamos a ir a otra de aquí de baseball voy a tener que regresar pero para la segunda parte porque pues si hay bastantes copias así es que esperen otro videito a ver que rollo gracias por estar al millón gracias por ser tan chilos aquí están otros aretitos y gracias por siempre estar al pendiente y darle like ahí y así es que un saludazo para todos se lo merecen un abrazo feliz navidad próspero año nuevo si es que ya miran este video y muchas gracias ahí andamos y esperen videos le vamos a tratar de echar lo más ganas que se puede ya casi también en el otro ya somos 1160 en el otro canal de Bogas, locuras, aventuras y más muchas gracias en este somos casi 90 mil así es que vamos a echarle ganas para llegar a los 100 mil rápido y a ver que hacemos porque acuérdense que va a haber un sorteo bien perro y esperemos que te ve en chilo acuérdense Bogas, recatamos torres y suscríbase de like y que suele la campanita y no se olvide de dar las glorias saludos bendiciones y suscríbase y grease agar y y y y y y y y Gracias.